bueno qué tal gente sean bienvenidos hoy a otro episodio de soma bien el último que habíamos hecho habíamos entrado acá y estamos buscando tau creo un lugar medio así para poder encontrar el arca así que energía es suficiente a ver vamos a seguir avanzando a ver cómo podemos llegar al arca o sea ya estamos en el abismo no entonces tenemos esta palanca master switch los cables que parece que están cortados esto para meter el dedo yo me tendría se acorta la energía esto es un recuerdo que no tengo nada escuchar no sé qué hacer primero no se mete el dedo y esto se va a quedar sin energía y se queda sin energía quizás no puedo usar esto ok bueno hay algo que hacer acá creo que no se prendió la luz de ahí y eso qué significa que tengo que salir y entrar de ese lado o hay menos lo que antes esto vamos a dejarlo como está no sé qué diferencia hace pero vamos a dejarlo ahí y vamos a venir por acá acá no me abrió algo a ver control ah batería baliza baliza desconectada tau no sé qué acabo de hacer pero creo que mandó un robotito a tau se lo van a cagar morfando el bichete uy no mira que yo tenía que seguirlo para que me lleve con la luz uy me parece que la cae no volví 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 y se fue para tau el bicho y me lo dejé acá no no entendía qué boludo tenía que ir con él que me lleva con la luz ah shit poneme que acá me quedé sin luz este este es otro no puedo mandar este uy no creo que me mandé una cagada creo va me parece que yo tenía que hacer eso no y lo otro que es estado no es posible hacer una chota en este juego ah a ver pensa pensa ay se puede hacer algo en esto no creo que tengo que volver al otro lugar y activar la palanca que está allá no a ver si esto titila no creo que no yo voy a volver igual a ver a ver uh cuánto viento la puta madre vas corriente eh esto no no se que hace esa palanca la verdad hay un camino hay un camino o yo vengo no yo vengo de por allá me parece oh qué cagada tenía que hacer eso sí o sí ahora qué hago con esta mierda no puedo hacer nada si yo me voy a hallar manualmente eh me van a cagar matando creo que eso está bien sabido pero no puedo hacer más nada retirada yo intuyo como que volvés y bueno volvé qué cagada qué cagada me mandé otra que se me ocurre es ir y morir pero no tampoco creo que eso sea la idea qué cagada yo creo mal que mira esto no tendré que volver tendré que emprender la vuelta será esa la idea o sea no quiero seguir perdiendo más tiempo a ver en este juego no te van a hacer que vos sí o sí te tengas que suicidar porque hiciste algo mal es como contraproducente pero yo pensé que el bichito iba a volver algún día pero no se fue y se quedó allá y esto no sirve de nada acá no hay nada esto no hay nada no hay literalmente nada para hacer quiero descartar todas las opciones igual antes de irme pero este recuerdo me chupaba una ensalada de huevos esto acá no se puede hacer nada pasa que no cambié nada no toqué nada a ver esto no, no lo puedo levantar capaz que lo he chufado a algún lado y esto andaba pero todo me da error todo me da error esto con la flechita no puedo hacer nada con esto no capaz me puedo subir acá o que se yo cada vez que me agacho por acá hace como el impacto ese de de que aparece el monstruo a ver me siento realmente un idiota si voy para allá o sea sé que me voy a morir estoy 100% seguro voy a volver si vuelvo y no hay nada pauso hasta que encuentre la forma de avanzar porque no quiero seguir perdiendo tiempo como un boludo bueno, volvemos no encontré que hacer literalmente estuve dando vueltas o sea volví otra vez acá encontré ese objeto que ven allá encontré dos de esos acá adentro a donde está acá y me llamó la atención o sea estaba uno parado acá y el otro tirado acá me llamaron la atención porque tienen el icono para mover con las dos manos obviamente supongo que es porque es pesado pero creo que no había visto nunca un objeto que me me salga este icono así que estuve probando tirar los dos acá y accionar la palanca poner uno arriba de esa cosa de allá no sé probé varias cosas y la verdad no sé qué hacer no sé cómo seguir lo que sí entiendo es que acá falta a ver no puedo hacer algo con esto a ver acá me parece lógico que falta energía o sea por eso yo activo acá y no pasa nada es como que falta energía este es como el master switch no y acá me aparece el signito de energía capaz que la cagué metiendo el brazo en el aparato pero la verdad no tengo idea así que a ver acá no no entiendo qué tengo que hacer literalmente estoy trabado entonces me parece que no es así que no es lo correcto pero bueno por lo menos para descartar esta opción total no va a ser la primera vez me voy a ir por acá voy a morir seguramente pero bueno voy a morir voy a morir voy a morir creo que en el segundo en el que apague la luz me voy a morir si pero llegué que onda que onda seguí hasta la luz seguí hasta la luz sobreviví y no era que te moría la luz bueno la puta madre me están recagando por eso creo que no hay nada vamos a seguir por acá bueno pensé que me iba a morir no me morí eso creo que es bueno voy a parar acá para apagar mi linterna podría agarrarme una de esta no? pero no me deja la linterna a mi me da la sensación de que se recarga así que la voy a cargar un poco y ahí está seguimos capaz que tenía que ir con el robot y como no fui igual me dejó venir por acá sin morirme no tengo ni idea pero bueno esto está bueno ok estamos llegando a un lugar medio peligroso mirá que odio las arañas a donde corcho me estoy metiendo dos caminos izquierda-derecha 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 vamos por la izquierda nada más porque vi la lucecita esta te digo porque si no izquierda-derecha de nuevo la puta madre derecha la pija izquierda sigue el caminito verde oh dios vamos a cargar un poco la linterna que asco este lugar asco no pero me da miedo las arañas no me dan asco me dan chuchi a ver hay una luz por allá me parece que se me está haciendo medio lento el personaje por la cantidad de corriente que hay ahí está venimos por acá si sigo por acá estaría volviendo o no dios qué garrón esta parte si sigo yendo para la derecha cada vez que llego un poste voy a terminar volviendo al principio allá no pero me parece que está bien este el camino bueno evidentemente este el camino bueno ahí está yo no sé si hay cosas que tendría que estar viendo cada vez que hace un ruido esto pero no entiendo una grompa sigamos buenísimo voy a cargar un poco la luz dale vamos dale dale que está muy nomada se me hace que está muy nomada de terminar el juego total no creo que falte mucho creo que seguramente ya me lo imagino llego al arca está todo consumido por el guau el bicho se me acerca me mata o me viola y termina el juego no sería la primera vez que un juego que conozco termina de esa forma a ver llegué este es el arca es el arca o el refugio del fallout entramos es el arca o el refugio del fallout ahora enchufamos a la boluda esta como se llama ah no pensé que la iba a poner a catering ok acá es el sistema de descompresión o sea descompresión no desagotación de agua y o sea que va a pasar bueno vista y considerando mi experiencia en este juego el juego cuando el agua se baja quiere decir que sos vulnerable ay ah no sigo viendo mal la puta madre pensé que veía bien eh soy vulnerable al enemigo o sea ahora viene la parte de esconderse y escapar y se me clavo el juego que carajo se me clavo todo mira no es la primera vez que pierdo todo porque se me titla el juego así que para voy a hacer una pausa y ahí vengo eh esperate veno como no pero primero dejame hacer la pausa porque tengo miedo que se me clave la computadora ahí está perfecto ahora si vamos a buscar el arca en realidad te digo lo que más me interesa es enchufar a la mina y tener alguien con quien hablar o sea me enchupa un huevo todo lo que pueda ver acá adentro mmm bueno efectivamente algo malo pasó acá como no podía ser de otra forma perdido la señal activo hay un traje activo yoshida mirá que sony cualquiera climber station qué carajo bueno evidentemente hay alguien que se levantó de acá y se fue lo cual no puede ser bueno esto es la luz no quien quiere apagar la luz acá no no me encerré prende de abrir puta madre a ver esto si dice algo interesante sobre hola 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 lo admito corte sin querer recuerdo justo tenía el dedo sobre el botón derecho del mouse y como tengo el dedo pesado no es que sea un gordo obeso asqueroso pero bueno lo apreté sin querer hola 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 primero voy a meter el dedo acá no me pregunten por qué pero desde que lo vi tenía ganas de meter el brazo qué lindo la alarma paró qué onda qué onda a ver la luz está prendida esto no me interesa esto no me interesa tenemos una compu ahí esto se puede abrir no acá puedo hacer algo no esto está apagado perfecto vamos a la compu espera qué pasa esta puerta está cerrada esta puerta está amarillo no sé si es abierta debería así que esto está abierto cerrado ajá bueno hay un camino medianamente derecho pero para si es lo mismo en realidad o sea salir por acá y doblar a la derecha sería lo mismo que venir por acá creo que ya es más que obvio que cuando me da opciones o sea me da pasillos es porque está el monstruo dando vuelta excelente excelente bueno no pierdo nada con aprenderme el camino o sea vamos a hacer un usar el cerebro por primera vez entonces cuando paso por acá tengo que doblar el izquierdo doblar el izquierdo seguir derecho y seguir todo derecho prácticamente no hay muchas más opciones o sea sería un boludo si voy acá o acá o acá pero quizás encuentre algo interesante aunque estos no sé por qué tienen rayas negras como si no se pudieran acceder o como si estuvieran como si no fueran huecos como si no fueran huecos como si no fueran huecos todo al mismo tiempo no la podían hacer no? ah ya me la veo venir estoy diciendo todos mis planes y después no se cumple ni uno pero uy me cagé todo me cagó a trompada este es un poco más inteligente te digo que los anteriores este es un poco más inteligente te digo que los anteriores me va a matar de nuevo me va a matar de nuevo y acá no tienen que doblar el izquierdo de nuevo? cabrón y ahora cuando le digo abrir esto va a venir a... a ver si viene a ver si viene pasemos si no este no se puede salvar eh cuantas de esta puerta hay bueno uff que hay otro de estos tipos y esta esta si es la parte final como a mi me parece voy a tener uno cada 5 metros bueno que es esto? ah voy el tema es que el tipo ese tiene un bueno el tipo tiene un traje y se mueve mucho más rápido se mueve y encima me metí una trompada en la nuca de... el juego se guardó eso nunca es bueno ay si recupérame por favor porque estoy podrido de caminar vengo uy dios bueno estoy... ay no se que hacer la puta madre si... si... corto el video a los 30 minutos osea en 5 minutos y el juego termina en 10 minutos osea va a ser como re pelotudo pero uy jodeme que tengo que elegir una puerta correcta osea hay 48 dive room infirmary bathroom ajá bien tengo 28 ok y mira te digo iría en orden pero viste considerando que seguramente son todas inútiles vamos por la del medio creo que... a ver todo ha ido bien eh... toda la tripulación ha sido escaneada y depositada en el arca cargando la lanzadera bueno esto es más o menos lo que pasó en el arca ajá aparentemente fue todo mal un compañero no puedo hablar con este no? no debe ser el hijo esto es un recontracadabro esa es Katherine ah no Sara deberíamos haber lanzado tomando la oportunidad hay tiempo si Ashkin dice que podamos intentar de nuevo cuando las cosas se calmentan hicieron mierda todo a ver esta si es Katherine bueno puerta número 1 revisada puerta número 2 otro pelado bien puerta número 3 uuuh que carajo es esto esto es medio peligroso acá eh yo acercándome con la cara pero bueno esto es una larva gigante que asco bueno que más que más esta está extrañamente cerrada bloqueo remoto jona john ross bloqueo remoto quiere decir que lo tengo que desbloquear desde otro lado bueno para man acá no parece haber nada no tanto que dije y al final voy a regresar todas las puertas el baño no me interesa de acá no vengo eh bueno para uno hace algo en vez de hablar pelotudes eh creo que quizás vengo de acá yo puedo ir por ahí a ver esto tiene pinta de ser bloqueo puertas que se yo la clave uuuh ah mira esta la desbloquee seguramente esta de acá se va con la escalera que yo vi para abajo salida cañón estas dos puertas son interesantes yo vengo de acá ah la puse solo eh uuuh genial entonces la puerta al cañón y a la enfermería yo iría al cañón para ir al cañón tengo que ir a la puerta que está exactamente enfrente de la de ross o sea la puerta de ross cual era esta o sea tengo que ir por acá déjame sacar esto bueno yo y me iría por acá excelente pero primero quiero venir a ver esto ajá este es el coso donde yo meto el brazo son los típicos estudios que que me vas a acordar al portal y al uno también todo esto the cake is alive blablabla blablabla el tipo tenía menos letra que yo otra tablet ah podría dejarlo de fondo no este es el señor eh no me acuerdo como se llama así que no me voy a arriesgar a decir una boludez este otro bichito bueno acá no había una mierda la verdad mucho misterio pero vine acá al repedo quiero ir acá esta es la enfermería eh yo quiero ir acá ok no hay un lugar donde pueden chufar a la mina para hablar un rato por lo menos creo que hay un problema con la presión acá algo de eso había escuchado en realidad el tipo tiene un miedo mal que yo que no es mucho en realidad pero cuando te hay lo recaga No me diga que volvemos al agua. Oh, carajo. Creo que no se ha detectado carga. Creo que corté la luz y alguna cagada me mandé. Usario con chun, conectar. ¿Qué tengo que poner acá? Place cargo here. ¿Y cuál es la carga? Cargo, no sé si carga, pero... O sea, como que ponga lo que tengo que poner ahí. ¿Qué mierda va ahí? Esto está medio mal. Acá tendría que haber algo. Me encanta que el agua ya había pasado teóricamente. Bueno, evidentemente queda como una especie de puzzle más... Ah, yo ya me estoy adelantando. Capaz que falta cuatro horas de juego. Yo pondría una silla ahí. No sé qué carajo puedo poner. Bloqueo remoto. Yo bloqueé... Ah, de ahí debo haber venido. ¿Qué mierda fue eso? Acá no hay una goma, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué es lo que necesito. ¿Cuál es la carga que... O sea, lo que me pide poner ahí adentro? Voy a revisar todos los lugares hasta que me aparezca el bicho o me digan... Esto es importante, porque si no... Yo por mí me llevo... La heladera. Acá no. Acá no. Eh, eso... Es lo que no sé. A ver... Ahí está todo bloqueado. Yo vengo de acá... Eso es lo que no sé. Salida frontal T1. Me suena que yo vengo de acá. Entonces, si yo vengo de ahí... Eso quiere decir que yo tengo que ir... O sea, como lugar al que no fui... Este. Teóricamente por acá no fui. 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 ¿Está bien? No crees que me preocupa, no me preocupo. ¿Qué es esto? ¿Puedo ayudarte con algo? Me parece que sí. ¿Estás humano? Cirolingua. Ah, mira. Tecnico de palo de tu servicio. Un sitio raro, ¿no? Yo diría que así. Eres el primer humano normal vivo que he visto. No hay muchos de aquí. La mayoría de ellos están en el plato. ¿Dónde están en Omicron? Sí. No hay nadie vivo en Omicron. ¿Has estado allí? He estado allí. La planta de poder en Epsilon. Las ruines de Lambda. La abandona Delta. Theta. ¿Has estado en Theta? No hay mucho más de Pathos 2. Y... Soy la única persona viviente que has conocido. Ah, tampoco la hablé, así que ni que hubiera estado en todo el mundo, pero... Sorry. ¿Quién eres de nuevo? Simon Jarrett. ¿Estás estacionado? No, en donde. Yo trabajaba en una biblioteca en Toronto. Longa historia. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Estoy tratando de encontrar el Ark. ¿Por qué sabías? ¿Cómo sabías de eso? He escuchado que es la última esperanza de la humanidad. No, en verdad es. Ahora, ¿qué quieres con ello? No, hazlo en la arma de FI. ¡Lanztelo en espacio! ¿Cómo fue el plan? He estado guardando lo desde que nos trajamos a la tierra. Solo no me trajo a la misma para dejarlo. ¿Te contarles la verdad? No tengo la fuerza para discutir. Y no tengo el tiempo para esperar por la siguiente cosa que se conecta aquí. ¿Qué onda esto de apagar? ¿Se la puedo matar a la mina? Gracias. ¿Puedo darte algo? ¿Hace algo para ti? Puedes matarme. Buena. Si sabía que te hubiera venir, me hubiera ganado este lugar. Bueno, esto es lo que tengo que meter en la mierda de esa. ¿Qué? 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 Si. que me siento mal o sea no me siento mal pero me dan las pelotas de las dos formas porque por un lado porque había tanta foto de paisaje qué mierda el duende que tegue es como que la verdad ay no sé qué hacer es como qué no da a matar a la última persona pero si la mina está hecha mierda y está sufriendo y que se curta no la voy a matar yo no soy quien para decidir si va a vivir o morir chau no vemos esto es el arca y bueno soltala tirala al piso ah debe haber evidentemente no era el plan pero sabía que o sea la tenía que dejar en algún aparato que haga que baje hasta acá pero bueno me caí como un pelotudo bueno creo que no queda nada de juego o sea ya fue no es la idea pero me voy a estirar hasta hasta ver qué pasa si no termina acá el juego bueno corto y lo seguimos el vídeo que viene pero ya fue por qué todo funciona a base de agua en este juego qué mierda lo que tienen que hacer ahora fallo era lo que era muy obvio no sé es como que yo tengo que hacer algo acá no diferencia de presión qué puedo hacer acá nada lo que decía no sé yo considero como que a red rústico el tipo como que no sé para mí vale la pena estar vivo y hecho mierda pero vivo antes que morirse que se yo voy a decir bueno si está sufriendo prefiero estar muerto pero no sé para mí la vida no tiene comparación con ningún dolor o sea el hecho de estar vivo para mí es superior a cualquier enfermedad o dolor que pueda tener así que bueno por eso dejé vivo al otro que estaba allá por eso dejé vivo a esta mina yo no voy a matar tiene que haber algo más que pueda romper no sé no es bien y y y y y y hay que ver qué pasa con el bicho del wow que me estuvo siguiendo todo el juego o sea seguramente ahora va a ser su entrada magistral y va a arruinar todo esto que sería la entrada al arca porque como que está todo hecho mierda ahora me aparece el bicho de frente yo pregunté al arca no tendría que venir por todo este carril y mira que yo la tenía que traer y no la atrás soy un cara bueno pero esperame que voy a buscar el aparato ah no iba como un pedo yo me cuelgo de ahí voy derecho una y ahora va a explotar todo una pierna que lo que pasa con este lugar no hay nada que preocupes solo el guardián flexiendo sus músculos un guardián? lo que significa wow? aquí tiene muchos nombres el guardián, el alfa como en el alfa? pensé que eso fue made up made up? ah se me guantar ¿qué pregunta? ¡Suscríbete al tiempo en la abierta, querida! ¡Suscríbete al verdadero! ¡Catherine! ¡Suscríbete! ¡Vamos conmigo! ¡Ah, ok! ¡Hey, espera por mí! ¡Cuidado con el arco! ¡Suscríbete! ¡No va a... Bien, boludo. Bueno, hermoso. ¿Y cómo pasó por acá? Colapsó todo y... Debo tener que volver para... Para que me salga el bicho y me diga... ¡Te dije que te metas! ¿Cuál es la idea de esto? Che. ¿Y cómo avanzo? Oh, y todo de nuevo. Eh, bueno. Me fui a la mierda con el tiempo, chicos. Eh, sí. Ah, no sé qué hacer. No sé si seguir de largo y ganarlo y dividir el video en dos partes o cortar acá y dejar un video de 50 minutos que me habría ido a la mierda, pero bueno. Eh, sí. Voy a dejar el video acá mejor. El próximo video que viene, quizás, ya lo terminemos. Eh... Voy a adelantar la parte en la que estuve buscando cómo pasar esto, así... Eh, acorto un poco de tiempo porque me estoy yendo demasiado al carajo. Así que, bueno. Eh... Nos veremos en el próximo video de Soma. Quizás... Quizás sea ya el último. Eh... Así vamos a terminar esta serie. Y bueno. Nos vemos la semana que viene con... Star Citizen. Soma. The Forest. Y... Lo que encuentre para grabar. Así que, bueno. Nos vemos y hasta el próximo video.